hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo bordar el cabello de nuestra muñeca vean qué bonita se ve es una puntada muy fácil de hacer espero les guste vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar el cabello de nuestra muñeca vamos a comenzar haciendo líneas de un centímetro más o menos de medio centímetro más o menos de espacio una de otra yo estoy utilizando un tono café claro vamos a hacer líneas así en todo su cabello en toda su la parte de su cabello para después simular o bordar ir bordando lo que es su cabello tenemos que dejar medio centímetro de espacio y así seguimos hasta terminar de rellenar todo lo que es su cabello ya estamos terminando para comenzar a bordar hacer nuestra puntada que es la que va a simular el cabello de nuestra muñeca vamos a comenzar aquí en la orilla vamos a comenzar aquí en la orilla y vamos a comenzar haciendo petatillo todo alrededor así de su de su cara creo que aquí quedaba antes creo que aquí quedaba antes para ir rellenando poco a poco bajamos aquí y salimos aquí adelante para continuar haciendo nuestro petatillo solo vamos a ir rellenando vean me estaba pasando una una hebra por eso me estaba quedando igual hay que ir haciéndolo con cuidado para que no se nos brinque o no nos brinquemos nosotros al momento de ir bordando las hebras de hilo vean así vamos a ir rellenando amigas todo el cabello de nuestra muñeca o de nuestra pastorcita hasta completar todo lo que es su cabello ahí vamos avanzando este es un simple petatillo cuando cambiamos es un petatillo en puntada larga cuando cambiamos la puntada de nuestra del cabello de nuestra muñeca va a ser en la parte de su trenza ahí va a ser la puntada diferente bueno amigas este sería todo el procedimiento que vamos a hacer aquí en la parte de arriba yo regreso con ustedes para mostrarles como le vamos a hacer en la parte de la trenza ok amigas ahora vamos ya terminamos ya terminamos la parte de arriba del cabello ahora vamos a continuar con la trenza vamos a hacer puntada de cadeneta en el centro de la trenza más o menos así de largo nuestra puntada para hacer cada gajo de la trenza seguimos adelante volvemos a hacer volvemos a hacer de nuevo la puntada de cadeneta hasta llegar hasta acá arriba ya que está así la fijamos y entonces comenzamos a bordar de una orilla de un lado de la trenza vamos a comenzar a fijar nuestro hilo así vamos a pasar por dentro por este espacio de nuestra cadena y lo unimos a la tela a nuestro hilo así le vamos a ir haciendo a toda la trenza amigas para formar el gajo de nuestra trenza vean así así es como nos va a ir quedando hasta terminar cada gajo volvemos a salir ahí mismo para que quede la forma bien de nuestro gajo vean unimos a la tela unimos a la tela vamos a ir bajando volvemos a pasar por en medio y bajamos aquí así es como va a ir quedando nuestro gajo de nuestra trenza amigas vamos a ir haciendo la parte de abajo vamos a ir haciendo la parte de abajo vean pasamos por en medio y regresamos a este lugar a la orilla para fijar nuestro hilo volvemos a pasar por en medio y volvemos a salir a la orilla para fijar nuestro hilo así vamos a ir bajando haciendo todos los gajos de la trenza amigas para que quede bien formada y simule de verdad que parezca cabello y ya está y ya está bueno amigas así le vamos a hacer a todos nuestros gajos del otro lado vamos a hacer el mismo procedimiento vean cómo va quedando yo voy a continuar amigas y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó nuestra muñeca con su cabello y su trenza ok amigas como pueden ver aquí ya terminamos ya terminamos todo el cabello de nuestra muñeca vean qué bonita se ve es una puntada muy fácil de hacer igual acá en la trenza en medio le puse un hilo del color de uno de los colores que lleva la falda para que resalte la trenza y en la parte de aquí para anudar le hice como si fuera un coletero enrollado en su trenza bueno amigas si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo